Carla, déjame decirte que me encanta conectar contigo y con todos los que siguen informativos teleantillas, porque siempre tenemos buenas nuevas. En esta ocasión, déjame contarte que me trasladé a la carretera La Cuava-Pedrobrán, porque aquí se construyó el estudio más grande de la televisión dominicana, más de 3,000 metros para el concurso de canto The Voice Dominicana, que llegará a los hogares dominicanos a partir de este domingo 4 de julio por telesistema de 8 a 10 de la noche. Decenas de participantes, te voy a ir mostrando imágenes, decenas de participantes van a tener la oportunidad de presentarse ante Juan Magán, el español, cantautor, arreglista, compositor, que tenemos el privilegio de tener en esta competencia. También nuestro querido Nacho, que ya es un dominicano desde la casa, la merenguera Millie Quesada, y también un musicólogo que le va a poner también ese toquecito urbano. Esta competencia The Voice Dominicana ha llegado a más de 70 países, y ahora tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros. Yo conversé hace un momento con Lucy García, que va a ser una de las conductoras, y Joel López, escuchemos un poquito lo que ella dice. Yo estoy sumamente emocionada, al punto que me he despojado de los nervios, porque vivo junto a las familias, junto a los participantes, la emoción que sienten ellos. Yo creo que ustedes hoy pudieron apreciar un poquito, medio en primicia, lo que vamos todos los dominicanos a ver el domingo por aquí, por el canal, donde todos nuestros coaches se voltearon juntos al unísono, y cuando todos los coaches se voltean, le toca al participante elegir a qué equipo quiere pertenecer. Hay algunas buenas voces que se quedan fuera, se vive todo, de verdad, mira, todavía te lo cuento, y se me eriza la piel, se vive la emoción de yo estar en el family room, o Joel, mi compañero, con las familias, ver la sonrisa, ver la alegría, la satisfacción, los llantos de satisfacción, pero también los llantos de que te quedaste fuera, es una mezcla de emociones impresionante. Como ves, muchas expectativas, muchas emociones se vivirán a partir de este domingo. Muchísimo talento aquí en República Dominicana, van a tener esta oportunidad de presentarse en The Voice Dominicana. Así que ya ustedes saben, la cita de este domingo, 4 de julio, de 8 a 10 de la noche por Telesistema. Carla, besito para ti, mi amor. Bye, bye. Gracias. Gracias.